Comunicación Audiovisual AFSCA realizó anoche la séptima entrega de los premios Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión. La verdad increíble para nosotros sentir este reconocimiento después de ya tres temporadas de que se pueda hacer una televisión diferente, una televisión que siendo cultural sin embargo sea entretenida. Nosotros creemos mucho en el proyecto, en llevar la filosofía a cada vez más gente y en hacer de la filosofía algo que tiene que ver con la construcción ciudadana que es un poco el motivo del premio y que nos enorgullece eso, el tipo de premiación. Es un programa que ya tiene una larga trayectoria y se escucha en todo el país gracias a la Radio Nacional y es un recorrido por nuestra historia, temático, a veces con la efeméride, a veces los temas que se nos van ocurriendo, a veces entrevistas con mucha libertad, siempre en torno al tema historia. En nuestro programa hablan todos, todas, la diversidad, la pluralidad que me parece que es el espíritu del premio y sabiendo que también participan en el premio abuelas, madres, hijos, actores, compañeras y compañeros de distintas instituciones, pero sobre todo los pañuelos a los otros nos invita a venir a compartirlo con ustedes, compañeros de la U, nosotros todos los trabajadores de prensa, que estamos sobre todo contentos por hacer lo que nos gusta, así que, bueno, venimos a compartirlo. Es un premio que nosotros valoramos mucho porque lo da una institución que es una institución nueva que viene a democratizar los medios como es la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual. Y bueno, bregamos por la plena aplicación de la ley de medios que me parece que cada vez es más importante que se pueda aplicar en toda su plenitud. Y bueno, todo el equipo del programa Siempre Soy, que a mí me toca encabezar, soy un integrante más, pero me toca encabezarlo, estamos muy contentos...